¡Garbete y papá! ¡Manga el murtí! ¡Garbete y papá! ¡Manga el murtí! ¡Polo gale su hermaniquí! ¡Epa del buey ya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Pijay pe náche ga sára maholla! ¡Aya hay, ayá hay gori ká lalá! ¡Pijay pe náche ga sára maholla! ¡Aya hay, ayá hay gori ká lalá! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Pijay pe náche ga sára maholla! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, 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 bai! ¡Bai! ¡Bai, bai! ¡Bai! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!